Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico, profesor y director de Experium.es y a continuación voy a explicar un concepto que en mi opinión es muy importante sobre todo cuando comenzamos a invertir en bolsa o cuando empezamos a realizar operaciones de trading en los mercados financieros es un concepto tan importante que incluso cuando tu capital llega a ser relevante este concepto debería ser continuamente utilizado es decir que lo que vas a aprender a continuación probablemente te va a servir para toda tu vida como inversionista y para toda tu vida como trader es algo que yo aprendí por experiencia propia no lo vi en libros, no lo escuché en ningún seminario no se lo aprendí a nadie me tocó aprenderlo por cuenta propia y me tocó aprenderlo viendo correr mucha sangre el concepto que voy a explicar tiene que ver con la forma correcta en la cual nosotros debemos gestionar los beneficios que comencemos a obtener en los mercados financieros a medida que nosotros realizamos transacciones a medida que nosotros aumentamos nuestro nivel de inteligencia financiera a medida que nosotros nos educamos y aprendemos de mentores en algún momento deberemos lograr la consistencia es decir que en algún momento las transacciones deben ser consistentemente positivas nos deben ofrecer de manera regular, de manera consistente beneficios y lo que te voy a explicar es la forma en la cual deberías manejar los beneficios cuando estos comienzan a llegar vamos a suponer que nosotros abrimos una cuenta con el broker por un valor de mil dólares esta es una cuenta pequeña, es una cuenta por un valor de mil dólares comenzamos con mil dólares en algún momento como lo acabo de mencionar seguramente lograremos la consistencia seguramente lograremos tomarle el pulso al mercado seguramente adquiriremos el feeling necesario para entender la dirección que probablemente tomará el mercado seguramente entenderemos correctamente explicaremos correctamente cuál es la tendencia actual de los precios en el mercado y en esa medida tomaremos decisiones cuando llegue ese momento el dinero comenzará a llegar y el valor de nuestra cuenta comenzará a crecer por supuesto eso dependerá de nuestro nivel de inteligencia financiera de nuestra disciplina y del conocimiento que hayamos adquirido cuando llegue ese momento el momento de la consistencia el momento de los beneficios seguramente nosotros podríamos pasar de tener una cuenta de mil dólares a tener ahora una cuenta de dos mil dólares en algún momento después de lograr la consistencia podríamos llegar a duplicar el valor de nuestra cuenta lo que yo sugiero hacer cuando logramos duplicar el valor de nuestra cuenta la sugerencia que yo les hago cuando lleguen a este punto es que inmediatamente inmediatamente retiren los beneficios es decir en este caso si pasamos de mil a dos mil dólares esto quiere decir que tenemos mil dólares de beneficios y en este caso sugiero recomiendo retirar los beneficios por lo tanto retiramos mil dólares en esta situación quedaremos con mil dólares con los originales mil dólares con que abrimos la cuenta con el broker y por otro lado quedaremos con mil dólares en nuestra cuenta bancaria tendremos dos mil pero mil dólares con el broker y mil dólares con el banco ¿por qué sugiero retirar beneficios en lugar de crecer el tamaño de nuestras transacciones o de crecer la cantidad de nuestras operaciones o aumentar nuestra exposición en los mercados? cuando nosotros empezamos a invertir en bolsa o comenzamos a ejecutar transacciones de trading y en algún momento logramos aumentar el tamaño de nuestro capital en este caso logramos duplicar el valor de nuestra cuenta cuando llegamos a ese punto al punto de la consistencia el dinero comienza a fluir muy rápido las cosas suceden rápidamente las cosas adquieren velocidad ya tenemos el conocimiento ya tenemos el feeling ya nos educamos financieramente y en algún momento todo eso se concreta todo eso se traduce en resultados y esos resultados seguramente llegarán de forma rápida o incluso llegarán de golpe ¿por qué sugiero retirar los beneficios? porque ya que el dinero comienza a fluir rápidamente o incluso comienza a llegar de golpe nuestra cuenta comienza a crecer rápidamente nosotros le debemos dar tiempo a nuestro cerebro de crecer no debemos dejar que lo único que crezca sea nuestro dinero nuestro cerebro es decir, nuestra mentalidad debe crecer a la par que nuestro dinero si crece el dinero y no crece la mentalidad el dinero se pierde lo que muy probablemente ocurre cuando el dinero comienza a llegar rápidamente es que eso afecta nuestro estado emocional comenzamos a creer que ya sabemos todo comenzamos a creer que ya sabemos lo suficiente nos comenzamos a sentir poderosos empezamos a creer que como traders, como inversionistas nos podemos comer el mundo y que ahora el único límite es el cielo cuando las personas empiezan a obtener beneficios cuando comienzan su carrera como traders o como inversionistas esta situación una situación en la cual el dinero llega rápidamente afecta su estado emocional y como afecta su estado emocional ellos tienen una emoción positiva están eufóricos pero además tienen más dinero como tienen más dinero lo más probable es que aumenten la cantidad de sus operaciones es que aumenten el tamaño de sus transacciones pero que al mismo tiempo se reduzca la calidad de sus decisiones probablemente tan rápidamente como ganaron el dinero muy probablemente así de rápido lo perderán y volverán a los mil dólares originales o incluso a tener una cuenta por menor valor o incluso podrían llegar a perderlo todo yo sugiero como nosotros somos seres humanos esta es la condición humana esto lo hace un trader normal yo no estoy diciendo que a quien le ocurra esto es un burro o es un bruto o es un animal o no sabe lo que hace yo no estoy diciendo eso yo lo que estoy diciendo es que esto es normal esto va a ocurrir y cuando ocurra nosotros debemos ser conscientes de que esto podría afectar la calidad de las decisiones que tomamos porque altera nuestro estado emocional altera nuestra mentalidad como nosotros debemos ser conscientes de eso debemos darle tiempo a nuestro cerebro debemos darle tiempo a nuestra mente de que se acostumbre a manejar una cantidad de dinero mayor de que se familiarice a gestionar una cantidad de dinero mayor podríamos pensar que no es nada si pasamos de mil dólares a dos mil dólares pero si es mucho estamos duplicando la cuenta nuestra mente se había preparado psicológicamente para gestionar mil y si rápidamente en cuestión de horas o en cuestión de días o en cuestión de un par de semanas si rápidamente nosotros pasamos de mil dólares a dos mil dólares nuestra mente no estará preparada en el corto plazo para gestionar dos mil y como no está preparada para gestionar dos mil seguramente perderá mil o incluso más de mil y volveremos al punto de inicio volveremos a comenzar como estábamos volveremos a estar en cero beneficios como debemos ser conscientes de eso sugiero, recomiendo que cuando dupliques el valor de tu cuenta retires los beneficios entonces quedamos con mil dólares nuevamente en la cuenta con el broker y quedamos con mil dólares en la cuenta bancaria ahora volvemos a pasar de mil a dos mil volvemos a pasar de mil a dos mil porque volvimos a duplicar la cuenta aquí hay algo que ocurre y que es muy interesante cuando nosotros logramos duplicar el valor de la cuenta es algo que ya aprendimos es algo que ya sabemos hacer es un camino que ya recorrimos por lo tanto si lo hicimos una vez seremos capaces de volverlo a hacer porque ya recorrimos ese camino ya tenemos la experiencia y el conocimiento para hacerlo entonces nuevamente duplicamos la cuenta como nuevamente duplicamos la cuenta nuevamente sugiero retirar mil dólares recuerden que yo les estoy diciendo que cuando llega el momento de la consistencia cuando los beneficios comienzan a llegar seguramente nuestra cuenta comenzará a crecer muy rápido aquí lo que estamos es comprando tiempo ¿tiempo para qué? para que nuestra mente se familiarice a manejar números más grandes la gente que gana la lotería o la gente a la cual le llega un dinero de golpe por ejemplo una herencia o un dinero que no se esperaban este tipo de personas no están preparadas mentalmente no están educadas no tienen la experiencia y no tienen las habilidades para gestionar una cantidad de dinero extraordinaria o que les ha llegado de golpe y por eso lo más frecuente es que este tipo de personas no pierdan en la bolsa es igual entonces vuelves a duplicar el valor de tu cuenta y vuelves a retirar mil dólares por lo tanto en tu banco ya tendrás dos mil dólares asegurados en el banco blindados y continuarás con mil dólares con el broker por lo tanto en total tendremos tres mil dólares nuevamente volvemos a duplicar el valor de nuestra cuenta volvemos a pasar de mil dólares y otra vez a dos mil dólares observen que ahora tenemos dos mil dólares con el broker mil dólares de beneficios que volvimos a generar los mil dólares originales y los dos mil que tenemos ahorrados en el banco por lo tanto ahora tenemos cuatro mil cuatro mil en el banco y cuatro mil con el broker cuando lleguemos a una tercera situación en la cual llegamos a dos mil o en la cual duplicamos nuestra cuenta este es un simple número esto es un ejemplo en la cual duplicamos nuestra cuenta cuando lo hagamos por tercera vez ya no retiremos en este caso la siguiente meta será pasar de dos mil y ahora tendremos que ponernos el objetivo de pasar a cuatro mil dólares cuando volvamos a duplicar nuestra cuenta cuando pasemos de dos mil dólares a cuatro mil dólares nuevamente vamos a retirar dos mil dólares ya no retiramos mil dólares ahora retiramos dos mil dólares tenemos cuatro mil retiramos dos mil por lo tanto en el banco quedamos con cuatro mil y nuevamente quedamos con dos mil en el broker cuatro mil en el banco dos mil con el broker en total serán seis mil nuevamente vamos a ponernos el objetivo de duplicar la cuenta nuevamente nos pondremos la meta de pasar de dos mil y hasta cuatro mil como es algo que ya hiciste como ya tienes la experiencia para hacerlo vamos a volver otra vez a tener cuatro mil dólares con el broker dos mil de nuevos beneficios y los dos mil que tenemos de capital original cuatro mil dólares con el broker y cuatro mil dólares con el banco tenemos el respaldo suficiente en el banco para operar con cuatro mil la idea es que en el banco tengamos la misma cantidad de dinero que tenemos con el broker cuatro mil en el banco cuatro mil con el broker no retiramos porque tenemos la misma cantidad de dinero ahora el objetivo será pasar de cuatro mil dólares a tener con el broker ocho mil dólares estamos duplicando la cuenta cuatro mil dólares de beneficios más los cuatro mil que teníamos anteriormente tenemos ocho mil dólares con el broker pero observen que en el banco tenemos cuatro mil por lo tanto de la cuenta del broker deberemos retirar cuatro mil siempre deberemos retirar los beneficios y sugiero que esto ocurra cuando duplicamos el valor de nuestra cuenta ahora con el broker nuevamente tenemos cuatro mil dólares porque retiramos ahora cuatro quedan con el broker los cuatro mil dólares anteriores y ahora en el banco tenemos ocho mil dólares como ya sabemos cómo pasar de cuatro mil hasta ocho mil nuevamente nos vamos a poner la meta de pasar de cuatro mil hasta ocho mil nuevamente vamos a intentar duplicar la cuenta cuando volvamos a llegar hasta los ocho mil dólares observen que en el banco tenemos ocho mil por lo tanto en este caso no debemos retirar ahora debemos intentar pasar de ocho mil hasta los dieciséis mil debemos intentar pasar de ocho mil a dieciséis mil dólares debemos intentar duplicar nuevamente el valor de nuestra cuenta pero como en el banco únicamente hay ocho mil en este caso debemos retirar de los dieciséis mil debemos retirar la mitad es decir debemos retirar ocho mil siempre debemos retirar los beneficios siempre debemos proteger los beneficios siempre debemos materializar los beneficios hasta que nosotros no retiremos los beneficios de la cuenta del broker esos beneficios no son reales pero acabo de recordar la razón principal por la cual sugiero constantemente retirar y proteger tus beneficios en una cuenta separada de la cuenta que tenemos con el broker o con la agencia de bolsa la razón principal por la cual sugiero sugiero recomiendo retirar constantemente y ojalá toda la vida sugiero retirar constantemente los beneficios es porque todos tenemos por dentro un Mr. Jekyll y un Mr. Hyde para los que no conocen la historia Mr. Jekyll es como el lado oscuro que todos tenemos dentro Mr. Jekyll en términos de inversiones y en términos de trading Mr. Jekyll es el que nos va a hacer cometer los peores errores en términos de inversiones y en términos de trading que quiere decir Mr. Jekyll y Mr. Hyde que nosotros podemos saber mucho de inversiones nosotros podemos habernos educado financieramente nosotros podemos tener mucha experiencia nosotros podemos entender correctamente cómo funcionan los mercados nosotros podemos llegar al punto de la consistencia sin embargo en algún momento aparecerá Mr. Jekyll ese lado oscuro que todos tenemos interiormente cuando nos enfrentamos a los mercados Mr. Jekyll son las emociones puede ocurrir que nosotros hayamos evaluado correctamente los mercados estemos intentando tomar una decisión correcta respecto del comportamiento actual de los mercados pero en el último segundo puede ocurrir que una idea atraviese nuestro cerebro una idea que llega en el último segundo cuando vamos a hacer clic en comprar o en vender pero una idea que se origina en un estado emocional una idea que se origina o que probablemente se origina en un estado emocional de euforia o en un estado emocional de pánico cuando esto ocurre cuando aparece Mr. Jekyll cuando nos llega esa idea en el último segundo cuando vamos a tomar una decisión racional cambiamos la decisión racional por una decisión emocional por un pálpito por algo que nosotros creemos por algo que nos estamos imaginando o por algo que nos acabaron de contar si se llega a atravesar si llega Mr. Jekyll si se nos aparece Mr. Jekyll si las emociones toman en ese último segundo el control de nuestras decisiones muy probablemente Mr. Jekyll acabará con todo el valor de nuestra cuenta o con una gran parte del valor de nuestra cuenta muy probablemente Mr. Jekyll las emociones acabarán con todo y Dios quiera que cuando eso ocurra como decía mi abuelo ojalá que cuando eso ocurra nos encontremos confesados porque cuando Mr. Jekyll aparece acaba con todo entonces como ya sabemos que en determinadas circunstancias en cualquier momento no sabemos cuando Mr. Jekyll que son nuestras emociones como ya sabemos que en cualquier momento Mr. Jekyll se aparecerá nosotros debemos tener protegidos gran parte o la totalidad de nuestros beneficios en el banco si Mr. Jekyll aparece y acaba con todo acabará únicamente con lo que tenemos con la agencia de bolsa y no podrá acabar con los beneficios porque nosotros ya los hemos retirado yo les tengo que confesar una cosa yo fui corredor de bolsa mucho tiempo ser corredor de bolsa me dio la oportunidad de acumular un capital interesante un capital que me dio la posibilidad de ser libre financieramente sin embargo de los colegas con los que yo trabajaba yo fui uno de los pocos que logró llegar al punto de la libertad financiera mis colegas eran los otros corredores de bolsa y ahora entiendo muchas cosas cuando reflexiono la diferencia en la forma en la cual yo operaba y la forma en la cual ellos operaban era que ellos acumulaban el capital obtenían los beneficios y los reinvertían volvían a hacer operaciones de trading o operaciones de inversión obtenían beneficios y los reinvertían por lo tanto su operativa era cada vez más grande más grande y más grande por supuesto que cuando Mr. Jekyll se desaparecía ellos acababan con todo pero ellos no habían tomado la decisión de proteger los beneficios en el banco o en cualquier tipo de cuenta fiduciaria o un fondo de inversión ellos simplemente aumentaban el tamaño de su operativa y aumentaban la cantidad de sus transacciones y cuando perdían acababan con todo por el contrario yo lo que hacía era sacar 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 comenzaba con 4 mil llegaba a 2 mil sacar llegaba a 2 mil otra vez y volvía a sacar volvía a 2 mil no sacaba me iba a 4 mil y volvía a sacar pasaba de 4 mil a 8 mil y sacaba 4 mil y 8 mil le llegué 6 mil y sacar los mejores años como corredor de bolsa me la pasé sacando los beneficios me la pasé retirando dinero de la cuenta del broker me la pasé acumulando capital por supuesto cuando se aparecía Mr. Jekyll yo también acababa con todo pero resulta que solamente podía acabar con lo que tenía con el broker porque lo demás lo tenía protegido en el banco claro si tú comienzas a acumular capital en el banco eso también te da la oportunidad de pensar en otros negocios y fue en ese momento cuando yo comencé a comprar pisos y a hacer otro tipo de negocios diferentes a la bolsa comencé a diversificar diversificar para mí fue muy importante porque me permitió tener un negocio perdurable un negocio que fuera sostenible no estuve totalmente expuesto a la bolsa pude diversificar y diversificar me permitió reducir los riesgos en caso de que Mr. Jekyll se asomara o en caso de que Mr. Jekyll que son las emociones tomasen el control de mis decisiones esa es mi sugerencia siempre retirar 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 siempre proteger los beneficios proteger los beneficios proteger los beneficios no dejes todos los beneficios con el broker es imposible separar lo que vas a utilizar en una transacción del resto del dinero porque todo está en una misma bolsa tienes que retirar 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 y retirar si acabas con todo tienes un colchón de liquidez con el cual volver a comenzar si vuelves a acabar tienes todavía un colchón de liquidez con el cual volver a comenzar pero si tienes todo con el broker y acabas con todo no podrás volver a los mercados no podrás volver a comenzar probablemente nunca podrás volver a invertir probablemente nunca lo volverás a intentar porque ya no tienes capital de trabajo porque ya no tienes liquidez y además la sensación de perderlo todo acaba con toda tu estima acaba con tu seguridad y acaba con tu capacidad para asumir riesgos siempre retirar 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 y retirar de esta forma podrás tener un negocio perdonable por supuesto que esto tiene muchos más detalles detalles que no puedo contar en este video porque son aspectos de la operativa que explico con todo detalle con plastilina en nuestros seminarios online y en nuestros seminarios presenciales como ya los explico en los seminarios online y presenciales no sería justo que en este video lo explicará gratis cuando otras personas pagan por su educación y pagan por aprender todos estos conceptos de forma detallada y de forma fundamentada entonces aquí faltan muchos detalles pero sí que te quiero que te quede esto en tu cabeza siempre proteger los beneficios siempre retirar retirar y retirar y esto permitirá te dará tiempo para que tu mente se expanda para que tu mente crezca y de esta forma podrás lograr tu libertad financiera hasta la próxima ¡SUSCRIBETE! !